Pero es que mañana se van a multiplicar las tormentas en la comunidad valenciana. Pedro Martín, buenas tardes. Así es Iñaki, buenas tardes. La lluvia nos ha saludado y lo volverá a hacer en las próximas horas. Ojo, a partir de la medianoche, aviso amarillo en el litoral sur de la provincia de Valencia y también en Alicante. A partir de mediodía el aviso se vuelve naranja hasta 40 litros por metro cuadrado. Se podrían registrar en una hora, 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Aquí en Denia estamos viendo lo que ya ha caído esta mañana entre las 11 y la 1 del mediodía en Orihuela. Ya se preparan para lo que viene en Maya. Cierre de colegios, suspensión de las clases y de actividades deportivas. Y os dejamos con este plano del cielo. Nubes silenciosas, pero nuestra fuente directa de lo que está por venir. Mucha lluvia.